Noticias de Venezuela. Jane Story arremete carga contra el ex número 2 de chavismo Diosdado Cabello por sus amenazas contra la oposición venezolana. Ahora es un juez, está cuestionando Story. Story también hace llamados de que Venezuela debe de tener un diálogo en México para tener una salida democrática. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Es la continuidad del mensaje que está dando los Estados Unidos. Señores, la misma telenovela, lo mismo de siempre. Néstor Reverón está denunciando el sabotaje eléctrico en Marinas para entorpecer las elecciones. El régimen ha desplegado más de 24 mil militares entre policías, militares, también los milicianos para supuestamente poner orden en Marinas. Y más por el supuesto sabotaje. El mismo cuento de siempre. Y en Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, se refirió recientemente al respecto de las acusaciones y amenazas hechas por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, hacia los opositores que administran activos del país en el exterior. Me pregunto, ¿cuál es el papel del señor Diosdado Cabello? Ahora es un juez o el encargado del sistema judicial del país para hablar y amenazar así. Van amenazando a todo el mundo. Llama la atención la falta de institucionalidad en el país. ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Qué cargo público tiene? Él no es Michael Moreno del TSJ. No es el general Vladimir Padrino López. No sé cuál es el papel que tiene ese señor. Criticó en entrevista brindada al portal de Monitoreamos. Señores, si Diosdado Cabello se pone a reflexionar. Ya tiene muy poco poder dentro del chavismo. Y es lo que le está dando a entender James Story. Asimismo cuestionó las acusaciones que el régimen venezolano pondría en marcha. Si quien acusara fuese un opositor a su juicio. Utilizarían la ley del odio. Probablemente que es una ley que se inventaron para llevarse a todos a prisión. Una vez más es una muestra de que las instituciones son para algunas personas y no para todos. Las instituciones funcionan para los que tienen sus fiestas en Humburg. Los que tienen sus casas en el Ávila. Los que tienen casas en los parques nacionales. Los que tienen a sus hijos estudiando en España. Los que tienen carros y casas de lujos. Las instituciones deberían funcionar para los más pobres y los más ricos. Sentenció Jane Story. En cierto sentido, las instituciones deben funcionar para todos. Cambiando de noticia y hablando de lo que es la telenovela madurista chavista de siempre. Néstor Reveror, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y ministro de Energía Eléctrica. Denunció un nuevo sabotaje en la extrema derecha contra, supuestamente de la extrema derecha, contra el sistema eléctrico del estado de Varinas. Aseveró que se trata de un intento de entorpecer las elecciones por la gobernación de esa entidad regional. Las cuales se celebrarán este próximo domingo 9 de enero. Les recuerdo que aquí en todos farándulas y mucho más estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares. Es sumamente fácil. Solo debes de comentar, Francis y yo participo. Estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestro video. Recuerda que mientras más lo haces, más participas, más posibilidades tienes para ganar. Por varias horas, los usuarios de la operadora de telecomunicaciones Digitel se mantuvieron sin poder utilizar los servicios de la red, incluidas las llamadas y navegación. Este jueves 6 de enero, eso fue en el día de ayer, debido a una nueva falla eléctrica. Otras de las tantas que repetimos malestares causa a los venezolanos en los últimos años y que es consecuencia de la falta de inversión y mantenimiento de las autoridades competentes controladas actualmente por el chavismo. Esto es lo que la dictadura, el régimen no quiere que se sepa. La dictadura no quiere que esto salga a la luz, pero ya es muy tarde. La razón de la caída de los servicios Digitel, como los de la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, mejor conocida como CanTV, fue confirmada a través de Twitter por el periodista de la fuente de telecomunicaciones Frank Monroy. Atención, hubo una falla importante de electricidad en el corazón de Digitel, ya fue resuelto y en minutos debe restituirse el servicio. Debería estar todo en óptimo estado para aproximadamente las 9 de la noche sobre CanTV. No deben apagar ni reiniciar el módem si tienen servicio. Si no tienen servicio, busquen un tutorial en YouTube de renovar IP y debería restituirse el servicio. Sugirió el comunicador a las 7.37 pm del día de ayer. Los clientes de CanTV efectivamente reportaron que no pudieron navegar por el internet durante toda la tarde hasta los momentos. La propia compañía estatal no dio informaciones directamente sobre la falla ni cuándo la resolvería. Señores, el caso de Varina se le está saliendo de control, se le está saliendo de las manos al régimen. Y por tal motivo ya están desplegando más de 24.000 funcionarios a Varinas entre policías y militares y milicianos para que pongan orden en esa localidad. La Asociación Civil Ciudadanos, Control Ciudadano aseguró que el régimen está tratando de mantener todo en calma en Varinas. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.